En materia de inversión se revisaron obras de la 1 a la 15 que deberían haber estado ejecutadas y fiscalizadas antes que asumiera este gobierno, pero se precisó que no había antecedentes al respecto ante la falta de fiscalización por parte del intendente anterior Claudio Radonich. Además había un informe de Contraloría que tampoco estaba con respuesta. Luego de los análisis y revisiones se concluyó que varias obras presentaban fechas de atraso por lo que corresponde la aplicación de multas por 13.800 unidades de fomento. La concesionaria aceptó pagar las multas sin alegar la prescripción, consignándose que ya varias de ellas podrían estar prescritas y materializadas hace más de 5 años. El segundo punto aludía a los ingresos percibidos o revengados para formar la base de cálculo del precio de la concesión. La concesionaria tenía una postura de que esos ingresos son los percibidos. Nosotros teníamos una postura distinta al comienzo, que eran los devengados. Claudio Radonich en el último tiempo de mandato, en los dos o tres últimos días de su mandato cobró una diferencia de precios de 157 millones de pesos y producto de ese cobro la concesionaria lo canceló pero finalmente recurrió a tribunales para pedir la devolución de los dineros. Ese punto, por lo tanto, en este momento estaba resolviéndose en los tribunales y a ese respecto revisando los antecedentes con el Consejo de Defensa del Estado, con el Ministerio de Interior y otras experiencias que existen. Por ejemplo, el contrato de concesión de Iquique, donde el precio se paga en base a percibido, hemos llegado a la decisión de aceptar una interpretación en el sentido que los ingresos sobre los cuales se paga este contrato deben ser los percibidos, tal como es el tenor literal de la cláusula del contrato. En el tercer punto, lo que significa en definitiva que debemos devolver como fisco los 157 millones y para ello tenemos una reunión con el Consejo de Defensa en Santiago, con el Pleno del Consejo, para plantear la fórmula cómo vamos a resolver esa devolución. Ante ello y por acuerdo de las partes, las demandas existentes en tribunales llegan a su término. En el tercer punto de la reinversión se procedió a los análisis. Para el segundo y tercer trienio existió acreditación suficiente de esas reinversiones y en cuanto al primer trienio hay una diferencia de 11.500 unidades de fomento que la concesionaria no materializó en su momento y por lo tanto debe cancelar esa suma. Aquí tampoco la sociedad alegará la prescripción. El secretario de Hacienda enfatizó que la incompetencia a los intendentes que precedieron a Jorge Flíez quedó de manifiesto. Destacó que ahora se dio señal de transparencia y seriedad y que todo fue de conocimiento público, a diferencia de una negociación que llevó a cabo el ex intendente Peñaglillo sin que nadie se enterara.